¡Ganó Boca! 0-2 desfavorable. Tras haber conseguido la Liga Sudamericana el año pasado, Libertad se quedó sin nafta para continuar en la Liga Nacional, luego de estar 2-0 en la semifinal ante Boca. De aquel equipo, solo quedaron dos jugadores mayores, un extranjero y algunos menores. Todo cambió para la 2007-2008. Así, se armó este nuevo Libertad de Sunchales, el mejor equipo de la temporada regular. Hay que ser cautos y pensar en que Libertad está pasando un buen momento. Hay que seguir en esa senda, trabajar en lo que nos hace falta, que son un montón de cosas, sin dejar lo que hacemos bien. Hasta el momento, que es lo que nos está manteniendo en el lugar que estamos ahora. La química del equipo funcionó bastante, mucho más rápido de lo que pensábamos. Por ahí, no hacemos un juego muy lucido, de jugar excelentemente bien, pero creo que somos un equipo, como te decía antes, sólido y generoso a la hora de jugar. No hay jugadores anotadores por excelencia, somos jugadores que todos podemos anotar algunos puntos, entonces se hace que seamos un equipo mucho más peligroso. El plantel es un plantel con experiencia, que tiene cosas para estar armado como para hacer cosas importantes. Yo lo que trato siempre es de que den el mayor rendimiento individual, de que son capaces y de que funcionen colectivamente. Después los resultados son consecuencias de esto. Muchas caras nuevas para esta temporada, pero siempre el mismo proyecto, estar arriba en todo lo que se juegue. Igual, la duda siempre está. Ahora, ¿se puede jugar la Liga Nacional y un torneo continental apuntando a ambos? La gente por ahí está más ansiosa de ganar la Liga Nacional. A mí en el principio me pasaba lo mismo, pero una vez que vos estás jugando estos torneos, vos querés ganar, es muy difícil separarlo de lo que haces todo el año. Aparte, son torneos que se vienen al principio y cuando vos estás jugando vos querés ganar. Después, más allá de adelante, si dejas pasar esta oportunidad, no sabés si vas a ganar la Liga Nacional y te quedás con las ganas de haber jugado la otra con más intensidad. La realidad es que en las últimas tres temporadas los equipos que jugaron doble competición llegaron un momento que bajaron su nivel. Yo creo que vamos a llegar a menos a 80 más o menos partidos este año. Es una temporada de NBA. Para poner a libertad en números, se pueden destacar muchas cosas. Fue el mejor equipo de la primera fase con solo dos partidos perdidos y terminó la segunda tras 44 encuentros como indiscutido líder y con un invicto en casa de 22 juegos. Tiene la mejor defensa, permitiendo 71,3 puntos por partido y el 50% en tiros de cancha de sus rivales. En ofensiva, está segundo en rebotes con 34,2, cuarto en asistencias con 13,3 y primero en tapas con 3,14 de media. En cuanto a lo individual, Robert Battle es el máximo rebotero de la liga con un promedio de 9,8, segundo en tapas con 1,8 y el que más doble dobles consiguió al lograrlo en 16 juegos. Todos coinciden en resaltar la mayor virtud de este equipo y no estamos hablando de meros números. Estamos haciendo un trabajo enorme en defensa, somos el equipo que menos nos convierte. Yo creo que eso es la energía que tiene el equipo, el alimento que tiene el equipo a diario. La defensa es la clave para ganar los partidos. Los jugadores están tomando con mucha seriedad la defensa del equipo, tienen una actitud y un esfuerzo constante que hace que haya sido un arma importante hasta aquí. Es un buen momento del equipo. El hecho de haber ganado el Super 8 nos pone bien arriba. Lo importante es mantener una solidez de juego en ambos lados de la cancha como para saber que somos un equipo regular, compacto y ir preparando todo para la etapa decisiva que es donde el equipo tiene que aparecer en su mejor forma. Benítez con Javier Martínez se acomoda para el lanzamiento. ¡Vale! ¡Festeja Libertad! ¡Libertad es un chale! ¡Rebotando lo que parecía irremontable! ¡Ha ganado, señores! ¡Primer título para Libertad en la era de Julio Lamas! ¡Primer título para Libertad en la era de Julio Lamas!